sobre el deleite Annie Pink Desnuda con un cigarro en la mano espero tus mentiras que son más eficaces que tus salvajes poemas el suicidio de tu verga en llamas fue a míjera eyaculación muy dentro de mí convirtiéndolo todo en flores azules versos menstruados al filo de la medianoche violándonos primo, cicatriz hipnótica amnesia de los dados consomé de obsesiones permutándolo todo en oligofrenias pornoeróticas dolor, verbos y amor erectándome más estas blasfemias maldita eyaculación, epifanía en sepia, crucificándome la verga, abismo anal del tedio, pariendo más noches extasiadas de sacrosanta demencia, visiones congelando mis anorgasmias en textos como capullos regados de gomoso semen, tus miserias copulando sobre la gris azul del ocaso de los sentimientos, paquetera soledad que nos droga de amor sobre la eviscerada realidad de la melancolía maniatadas a tu retórica mientras amas lo más extraño que puedas imaginar palabras sin voces que nos poetizan las horas fantasemos con esta nada que nos precede tus miedos son los gozosos bonzos deleites del futuro el amor es la droga más letal de todos los tiempos siempre lo pensé y hoy que me drogo de las religiosas rosas de tu sexo celeste nube entreteje arcoiris emparente y traspasa aperturas imanentes anversos reconstruyendo vidrios textos en masturbación eterna y permanente en el deleite de tus montes viviendo de la miel de tus pezones lo reafirmo calma la sed de la lujuria que el pisco el yonque y el aguardiente no pueden aflacar ansia dixómana solo de beber de tus labios el néctar de tu gloriosa menarquía me lleves espasmos galorgas más del ensueño del ensueño me llevas al sumo un flujo imperfecto de la eureka sexual tanática tántrica revelación y recibe empiezo a leerte a olerte a interpretarte y a sentirte a saborearte con todas las letras con todos los alfabetos del marasmo histérico maricón del verbo eterno malparido en malas noches de coitos albedrío en toda la discografía de tus emociones padrío el lujo de la unidad absoluta matemático flujo vehículo verbal interactuando grafismo espejismo del mar mutare hacia todas las ficciones vagabunda errante congoja bueno para nada para todo lo que aborta tu mente llena de cuánticas luces follas con tu mente todas las realidades preñadas de dudas agonizas tus elecciones en mi lengua con más ganas de incorrearte que mi gruta sea tu máximo arte de leite mearte el alma y la calma volverte loco en la vida y en la cama en el catre en el enocinio y el burdel de todos tus espíritus múltiples hasta que se te vuelva a morir la verga en vaporosa satisfacción gracias aplausos aplausos